Hola que tal, muy buenas tardes queridos amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a una transmisión más al canal de Ibra Alejandro y Contrapeso Digital, los saluda su servidor Ramón Flores, el corresponsal en las mañaneras de ambos canales, muchísimas gracias por todo ese cariño que nos brindan a través de sus comentarios aquí en la cajita de comentarios, muchas gracias también por el apoyo que nos brindan a través de sus super chats cuando estamos en vivo y también muchas gracias a los donativos que nos realizan en la cuenta de Banamets que aparece en estos momentos en la parte de abajo, muchísimas gracias por todo ese apoyo y antes de entrar de lleno al tema de las noticias mi estimado público, queremos pedirles por favor que se suscriban al canal, activen la campanita, denle like y por favor compartan el video para que próximamente estemos llegando al millón de suscriptores tanto en el canal de Ibra Alejandro como en el canal de Contrapeso Digital a los 100 mil suscriptores, muchísimas gracias por todo ese apoyo y bueno, vámonos de lleno al tema de las noticias mi estimado público, porque el día de hoy, fíjense nada más, les va a dar más coraje, yo sé, pero nosotros estamos rascando hasta por debajo de las piedras para saber por qué chillan los chayoteros y aquí les vamos a dar una noticia muy buena, el día de hoy se reveló que López Doriga recibía pagos millonarios del IMSS, del IMSS mi estimado público, bajo los gobiernos del PAN y el PRI el IMSS le pagó a López Doriga casi 70 millones de pesos hazme el fabrón cabrón y luego me dicen ustedes que no quieren que yo me enoje con mi francés mi estimado público luego ustedes me dicen, no, 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 no digas malas palabras este Ramón porque te oyes mal, tu lenguaje carretonero, si a ti no te calienta que bajo los gobiernos del PAN y el PRI, el disque mal llamado teacher le pagó, el IMSS le haya pagado casi 70 millones de pesos saben ustedes cuántos hospitales pudieron haber construido con ese dinero mi estimado público y hoy no estuviéramos así como con lo de la pandemia ahorita que andamos buscando dinero hasta por debajo de las piedras para poder ayudar a la gente que está necesitada le mando un saludo al colega periodista Julio Cerroa que es un excelente periodista por cierto vayan y visítenlo en su canal que se llama La Voz de Julio es un excelente canal, es un excelente investigador Julio Cerroa el periodista Julio Cerroa reveló en su canal de Youtube La Voz de Julio que el periodista Joaquín López Doriga recibió durante gobiernos del PAN y del PRI cantidades millonarias de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social recientemente se hizo pública la información de que el periodista recibió casi 300 millones de pesos a través de sus empresas en el sexenio de Peña Nieto sin embargo el periodista Julio Cerroa revela nueva información sobre los pagos que le hacía el IMSS al columnista del financiero Milenio y hasta hace poco conductor en Televisa el IMSS gastaba miles de millones de pesos en publicidad ahora se sabe que este dinero llegaba a las cuentas de algunos periodistas desde el 2007 las empresas de López Doriga empezaron a recibir recursos públicos el primer pago registrado es un pago de 5 millones de pesos el último pago fue en el 2018 también por una cantidad de 5 millones de pesos no hombre mendigo López Doriga no te cansaste de robar hijo de tu mamacita santa vergüenza te debería de seguir vergüenza te debería de dar seguir en el periodismo eres una maldita lacra maldito vividor del sistema del 2007 al 2018 el periodista López Doriga ha recibido casi 70 millones de pesos en promedio 6 millones al mes solo de parte del IMSS no hombre por dios ya vieron por qué le lloran ya vieron por qué su cuestionamiento del contra de la 4T yo estoy en contra de la 4T soy un periodista objetivo en gato máscara López Doriga el IMSS pagaba millones al periodista para que tuviera entrevistados de forma cómoda los entonces directores José Antonio González Anaya o su sucesor Miquel Arriola pagaron para tener una cobertura favorable y no denunciar la mala calidad repito y no denunciar la mala calidad y las carencias en el IMSS se sobornaba al periodista para callar o aplaudir al director en turno ahora si me entiende mi estimado público de porque antes estábamos en Suiza y ahora dicen que somos no sé Venezuela y que ni nos deberíamos de comparar con esos países porque esos países ahorita tienen mejor este mejores hospitales que nosotros y ojo no estoy hablando porque sean socialistas comunistas no 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 por ejemplo Cuba tiene un mejor sector de salud que nosotros y eso que tienen más de 60 años con el bloqueo aquí estos malditos lacras vividores del IMSS no se cansaban de robar por eso no había medicamentos por eso no había el material quirúrgico por eso no había camas por eso había hospitales a medio construir por eso se inundaban hospitales por eso les fallaba el agua a los hospitales por eso les fallaba el drenaje a los hospitales por eso no había personal en los hospitales por eso no contrataban este especialistas en los hospitales quieren que les siga yo repitiendo todas las jaladas que hacían estos malditos lacras del PRIAN y créanme que estoy caliente mi estimado público y no quiero decir malas palabras porque hay parece que les incomoda malas malas palabras que lo que roba el PRI y el PAN disculpenme pero sigo leyendo con la crisis sanitaria que México está enfrentando por la pandemia del COVID-19 ha quedado expuesto el abandono del sistema de salud durante los gobiernos del PRIAN solo se inauguraban las fachadas de los hospitales y después quedaba el puro cascarón ya se enteraron de todos los hospitales que reconstruyó la Sedena lleva 36 hospitales en este sexenio bueno en menos de año y medio o casi dos años prácticamente ya dos años lleva 36 hospitales recuperados y que hacían estos hijos de su sangana madre le daban 70 millones de pesos y nada más estamos hablando de Joaquín López Dóriga el Joaquincito ustedes saben cuánto le daban a Ciro Gómez a Ciro Gómez Mierda a Carlos Perrín al otro idiota del perro alemán saben ustedes cuánto les daban también van a salir los trapitos de cuánto les daban a esos periodistas pero si no te da coraje ver que un periodista podía estar como yo frente a un micrófono hablando oiga usted mire usted le cuento le digo o sea por dios y por este lado recibiendo 70 millones de pesos estamos muy bien si tu crítica va a ser una grosería y no te indigna una ratería tenemos que revisarnos por favor porque la verdad es que eso está de pensarse y les repito con la crisis sanitaria que México está enfrentando por la pandemia del COVID-19 ha quedado expuesto el abandono del sistema de salud durante los gobiernos del PRIAN solo se inauguraban las fachadas de los hospitales después quedaba el puro cascarón sin duda López Doriga es un mercenario de la información y un oportunista que ha vivido del erario público que hubiese pasado si en lugar de gastar miles de millones de pesos en publicidad ese dinero se hubiese invertido en contratar a personal médico que es lo que les digo o a mejorar varias clínicas son 70 millones 70 millones de pesos señores como hubiésemos enfrentado a la pandemia con un sistema de salud con más recursos y con equipo necesario ante la crisis sanitaria los casi 70 millones de pesos que López Doriga recibió por parte del IMSS equivalen a 360 mil cubrebocas de las características N95 y les repito 360 mil cubrebocas de las características del N95 si esto no te indigna mi estimado público yo no sé qué es lo que te tiene que indignar yo no sé qué es lo que tienen que hacer para que la gente deje de consumir la mierda de Televisa de TV Azteca de Milenio de Imagen y de todos los malditos rateros del país porque ojo hablamos de los políticos rateros pero dijera mi madre tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata y así como fueron rateros los del PRI y los del PAN también fueron limosneros porque yo así les digo imagínate si el IMSS te daba 70 millones de pesos a ti como periodista pues cuánto se estaba robando el director el director le tiraba migajas a la perra cuida puertas de López Doriga para que no ladrara para que no dijera lo que realmente estaba sucediendo en el país y si te tiran migajas de 70 millones de pesos pues yo siempre he dicho que para que un político te dé dinero siempre te va a dar el 10% de lo que se está chingando entonces llevaban 700 millones de pesos y te daban 70 y todos contentos y felices por eso le llamaban el famoso diezmo en el periodismo y investiguen por ahí hay muchos periodistas que cobran el diezmo y no lo estoy hablando de esta época estoy hablando de las épocas pasadas porque ya en esta época ya no hay chayote en la presidencia por eso reto al méndigo payaso pobre del ladro comobroso a que presente las pruebas cuando dice que a nosotros nos pagan 200 mil pesos por ir a la mañanera creo que ya tendré que ir a la mañanera porque tengo como dos meses que no voy y pues ya no he cobrado cheque pues notes mi sarcasmo y pues bueno mi estimado público muchísimas gracias por haber estado en una transmisión más en el canal de Ibra Alejandro y Contrapeso Digital muchas gracias por todo ese apoyo que nos brindan a través de sus comentarios y a través de los donativos que nos realizan aquí en la cuenta de Banamets y bueno antes de despedirme quiero pedirles por favor que se suscriban al canal activen la campanita denle like y por favor compartan el video para que próximamente estemos llegando al millón de suscriptores tanto en el canal de Ibra Alejandro como en el canal de Contrapeso Digital lleguemos a los 100 mil suscriptores muchísimas gracias por todo ese apoyo y antes de despedirme quiero pedirles por favor que vayan a mi twitter ahí también pueden encontrar más información mi twitter es arroba guti con i latina guión bajo remo como si fuera de remar r e m o con número 1982 ahí ustedes me localizan en las redes que tengan una excelente tarde y nos vemos en una transmisión más tarde si Dios quiere hasta la próxima chau chau